...y aparte el técnico... ...y aparte el técnico... ...otra... ...me avisa... ...uno... ...atención los servidores... ...la primera etapa de esta división número 41... ...Santo Domingo... ...autopistas en comparación... ...San Grestado, Albaní... ...retornos en comparación... ...Santo Domingo, 156 kilómetros por recorrido... ...tendremos... ...6 braños intermedios... ...tres braños de montaña... ...y tres metros puentes... ...el primero, kilómetro 20... ...el segundo, kilómetro 25... ...el tercero, kilómetro 29... ...cuarto, kilómetro 57... ...el quinto, kilómetro 64... ...y el sexto y último... ...en San Grestado, el metro 20... ...kilómetro 75... ...lo que nos presenta... ...la carta de ruta... ...señoras y señores... ...competencia que queda... ...a disposición de los jueces camisarios... ...competencia que queda... Gracias.